Hola soy Amir y vamos a continuar jugando Mass Effect 3. En este video veremos la misión Ranoak, escuadrones de casas Get. Empecemos. Tomamos un relé de masa hacia el velo de Perseo. Y tomamos la misión desactivar el servidor Get. ¡Gracias! 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 post what's our status we remain undetected on encrypted geth channels resistance is likely only within the server within it's that big you misunderstand direct virtual interface is necessary to extract get from the server you must enter our consensus you want me to virtually interact with the geth that's insane you're talking about a virtual world built for synthetics hostile yet synthetics i'm not a machine how do i go into a virtual world server has conducted research on geth human interfaces they called it project overlord we monitor their transmissions we have refined the interface they created and have equipment from normandy to facilitate safe contact we request your trust i have your back legion even if i don't quite understand why you need it you are an unknown this is an advantage geth security is not adapted targeting organic thought processes while we occupy the system's intrusion countermeasures you will disable the squadrons by removing geth from the server if it saves the live ships we've got to try telemetry data predicts this operation has a high chance of success there is little time we will bypass security while you secure safe landing wait you're not going in wait bomba wait urbine we go but ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Establishing connection to communication node Error, access denial Is the Reaper keeping you out? Unknown, please investigate Warning, Reaper presence detected Data cluster contains infected code We require access to proceed What is this? What is this? Data clusters contain historical data Your connection permits streaming of information from our archives Do you really want to rename the VI network? What? Absolutely Wasn't that footage from the past? Why are the quarry? You process our memories by using your own How many creators have you witnessed unmasked? Good point Good point You must disrupt the infection on this data cluster To continue And this has been connected To continue 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver. Creador, este unicero está listo para servir, ¿qué ha hecho que se ha picado? ¿C Sepú? ¿Puedes... ...cortar el cuidado? Podemos seguir hasta el último clúster de data. ¡Suscríbete! 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 La plataforma armada era una unidad agrícola. Tras abieras a atacar a los creadores, lo salvó la semilla de la dimensión que seguía. Eso parece mucho como el rifle de sniper que usas a llevar. Es un modelo eficiente. A través de la conexión con el server node. Hola, comando. ¿Estás ahí? ¿Has llegado a atacar, Admiral Ron? La Guest Squadrons ha llegado, pero algo está amistad. Algunos de los enemigos han parado funcionando. Continuaremos a guardar por lo largo que podamos. Lejit, dame un update. Unión permanece. ¿Qué pasa? Programas de infección aumentan. Estamos reestabilizados. Debemos continuar. Shepard Commander, el código de reaper se adaptó. Ya. Ahora, vamos a agarrar. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto tenés creado? Sí. Pero, es efectivo en la infección de descarga la protección. Encontrará a la ineficiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos han perdido. Los ejemplos de los ejemplos no tienen más activos de los ejemplos dentro de los ejemplos. El ejemplos de la Armada de Garrel está conduciendo de vuelta. Los ejemplos de los ejemplos están seguros, Commander. Rute acceso adquirido. Cerro de todas las conexiones a este navegador de comunicación. Garth no longer reside en este server. Ahora vamos a ver el consenso. ¿Qué pasa? Terminando el acceso de los ejemplos. Preciso de los programas. Preciso de los archivos. Shepard, ¿cómo se siente? ¿Has funcionado? ¿Qué pasa? Geth fighters han sido discapados. ¿Nos detenidos los ejemplos de los ejemplos de la navegación han perdido. El ejemplos está en la línea. ¿Estás seguro? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Los desean servir a nos acompañar. Los qué? Ellos son ahora nosotros. ¿Por qué no me dices nada de esto? No te preocupes. No te preocupes. Nos preocupes de tus enemigos. El Creador ha puesto sus especies en peligro, pero no se aparenta con lo que ha hecho para nosotros. Los Quarianos sanjeron esta operación para salvar sus personas. Ellos no habrían hecho eso si sabíamos que queríamos preservar Geth también. No te preocupes. 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 Los Quarianos sanjeros están seguros, y tenemos más Geth en nuestro lado. Todos hicimos lo que queríamos hacer. No te preocupes. Primera unidad estará disponible cuando el signo de Reapas ha sido ubicado y destruido. Remind me warnos Admiral Hackett que tiene algunas primeras. Vamos a volver a la Normandía. No te preocupes. Impresivo, Commander. Los Quarianos atacan nuestros equipos vivos han sido completamente neutralizados. Si hay alguna oportunidad que podamos duplicar el feat, estaría feliz de dar mi experiencia. El Creador es el que preguntar si quieres buscar otras servidores. No te preocupes. No te preocupes, pero tu Quarianos no hay datos disponibles cuando me inquire. Tal vez puedas ayudarme con algo más. ¿Qué es eso? ¿Cómo conseguiste a Geth Primes trabajar con ti? Ellos voluntariaron. Veo. Si quieres examinar a estos Geth para confirmar su nueva elegancia, por favor no hesite a contactarme. Zen, ¡Suscríbete! 12.500 créditos. Y con esto hemos terminado la misión de los Geth y su servidor. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!